buenos días chavales chavala como estamos mirar otro vídeo de avas estamos en la temporada pues hay que hacer vídeos de avas mirar os acordáis el otro día que dije yo las dejo en aceite y se mantienen de lujo por mirar ahí están fritas recién sacar de la nevera mira cómo se ha quedado de lujo y mirar lo que vamos a hacer hoy la vamos a hacer unas habitas con unos chimpirones que tenemos cortados y un poquito de tinta lo primero que hay que hacer es la tinta y vamos a usar una cebolla la tinta un poquito deberíamos de echarle fumé pero como no tenemos le vamos a echar agua y un poquito de pan para espesar aceite de oliva y vamos a hacer mirar vamos a hacer esa perolita porque pues vamos a hacer un poquito más de tinta y la vamos a congelar y otro día vamos a hacer un arroz con un arroz negro hemos comprado una bolsita de calamares de estos troceados y hemos usado la mitad y con la otra mitad pues otro día ya que tenemos hecha la tinta hacemos un arrocito negro con un poquito de alioli que nos va a quedar de lujo y mirar luego después de echar la tinta pues vamos a freír unos ajitos un par de ajitos con los calamares cuando la tengamos fritos ponemos las habitas las rehogamos las damos una vuelta y echamos un cordón de tinta y ese va a ser nuestro plato así que vamos a ir a por él pues lo primero a freír la cebolla vamos a partir la cachito gordos luego le echamos la tinta el agua que cueza y a pasarla por la batidora la espesamos con el pan el pan frito el pan tostado lo que queráis eso como vosotros veáis y venga vamos a por ello vamos a partir la cebolla y a chicos ya tenemos la cebollita vamos a coger la sepia la tinta perdonadme y la abrimos esto es conveniente abrirla con unas tijeras y ahora cuidado que esta marcha mucho vamos a ir a la cebolla con el cuchillo veis y 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 este paso, vamos a quitar la rinada, aquí en la cimera, ahora como lo es malo, vamos a partir los ajos, y los vamos a freír, un chorrito de aceite de la cartel, y venga, vamos con ellos, mirad, hemos puesto los ajitos ahí, en cuanto estén dorados, vamos a meter el calamar chipirón, llamarlo como queréis, como queráis, bota, lo que queráis, le podéis echar lo que queráis, mirad chicos, ya tenemos el, el ajito dorado, y vamos a echar, ahí, ahora lo vamos a cocinar durante 5 minutillos, calculo yo, más o menos, que se haga, que se pueda comer, no hace falta hacerlo mucho, que luego, si no, el pescado es muy hecho, no queda, no queda bien, un poquito de sal, abrimos el armario, un poquito de sal, si veis que se os queda, pegado al culo de la sartén, espátula de madera, eh, no uséis una espumadera ahí, a rascar, y os carguéis las sartenes estas buenas, estas que no tienen antiadherente, son buenas, con el fuego siempre a tope, eh, salteándolo siempre con el fuego a tope, y venga, vamos a por ello, que, que no nos queda nada, nos queda echar las habas, y poco más, mirad chicos, cuando se ha consumido ya, todo el líquido que ha soltado la, el calamar, es cuando ya está hecho, ya no le vamos a dar más cocción, que si no, se nos va a quedar en nada, eh, mirad, ahí lo tenemos, ahora es el momento, que echamos una paladita de habas, bien escurría, una paladita y media, vale, y ahora, las vamos a rehogar, todas con el, con los chipirones, un par de minutos, yo, que se calienten, están hechas las habas, pues que se calienten, un par de minutitos solo, bueno chicos, ya lo tenemos, apagamos el fuego, y venga, vamos a aplatarte, venga, las trago, las hacemos por aquí, bueno, aquí le voy a dedicar este video, pues a, a quien, a quien, a quien, a quien, a mi compañera de trabajo, Celia, y a mi chá, que le lleva las habas, a mi tío Vicente, y dice que no sabe qué hacer con ellas, que le lleva muchas, vale, le damos un cortecito así, y vamos a coger la tinta, y con una cucharita, vamos a echar un cordoncito de tinta alrededor, bueno, los perros, también quieren habas los perros, los perros, eso los perros, bueno que escucharme hay que suscribirse al canal hay que ver los vídeos enteros que si no es trampa que dice el dani que lo vemos cuatro o cinco minutos solo hay que verlos enteros chavales el día que cobremos algo ya os avisamos vale todavía estamos sin cobrar ni un guil así que venga ya hay que suscribirse al canal chicos espero que os haya gustado el vídeo venga un saludo a todos